Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego, no es más, y esta vez con otro custom, en esta ocasión tenemos a Arkham Knight, así que comencemos. Y bueno pues este custom lo quería traer desde hace tiempo, sin embargo hasta ahorita pues me di cuenta que el resultado estaba bastante, bastante bien. Y bueno, la verdad es que se trata de Jason Todd con pues este, digamos, nuevo alias que obtiene en el videojuego que es el Caballero de Arkham. La verdad es que es un custom que me ha gustado bastante, pero también es algo simple, ya que básicamente tanto el torso como los brazos y pantalones son de la minifigura de Falcon, Capitán América, que vemos en la serie de bolsitas de Marvel Studios. Le cambiamos estas manos por unas por color azul oscuro, que las conseguimos de la minifigura de Justin Hammer. Le pusimos esta pieza en la parte del cuello que se trata de la minifigura de Darth Vader, que es como la parte de la máscara. Y la cabeza es de la minifigura de Electro, ya que se trata pues de una cabeza transparente, aquí pueden ver pues en la parte de atrás pues el torso del Cap, la cabeza de Electro, la pieza pues tal cual de Darth Vader. Bueno, la verdad es que el resultado aún así vale bastante la pena, obviamente pues queda mejor para la parte de enfrente, ¿no? Y obviamente pues para la pieza de la parte de arriba es de la minifigura de Black Panther. La verdad es que está bastante, bastante padre el resultado, creo que sí se parece mucho a como lo vemos en el videojuego. Espero que te haya gustado, que lo compartas con tus amigos y nos vemos hasta la próxima.